hola que tal chicos como estan espero que se encuentren muy bien hoy estamos en un video del canal en esta ocasión volvemos con el mapa que estamos haciendo juras y craft y no sé si ya se enteraron que hace un rato salió un nuevo llamado jurasic neocraft jurasic neocraft y acá están los raptores de jurasic neocraft aquí están los raptores de jurasic neocraft 3, 1, perdón y acá está la famosísísísísísima retzi y la mosasaurus que miren chicos a ver lo que hace creo que no le alcanza no no le alcanza chicos a ver pongamelo un poco más por acá aquí estaremos a saurus uh ya casi mosa no chicos no le alcanza pongamelo un poco más abajo ahora acá a ver si lo alcanzó si quieren que lo vuelva a hacer dejen su like pero no se desvió del tema en esta ocasión vamos a hacer el aviario de jurasic neocraft ok lo haremos lo haremos acá pero primero vamos a dormir a la raptor squad a la raptor squad que esta se duermen así con la ballasta lo disparan ahora también a ti y a blue también y ya están dormidas todas ok empezaremos primero vamos a ponernos acá la comida hermosasaurio vamos a utilizar este cristal teñido de celeste ahora también vamos a necesitar lo que lo que se lleva así así seguimos y acá ponemos de 7 1 2 3 4 5 6 7 ahora quitamos este árbol que estorba y lo vamos a quitar a la antigua con la mitad acá está la TNT y vamos a volver a estar acá así ahora esperamos a que se explote ya se explote muy bien y vamos a hacer unos 8 para el otro 1 2 3 4 5 6 7 8 pero primero también vamos a volver a estar no mejor otros 2 o sea 10 ahora 1 ahora seguimos 1 2 3 necesitamos 1 cuánto pasto seguimos 6 7 6 4 perdón 5 6 7 y 8 y 10 para acá aquí vamos aquí vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y quitamos todo quitamos todo esto ignoren el ruido de fondo para mí chicos voy a ver de qué altura está como acá rompemos y así otro 8 otro 8 1 2 3 4 5 6 y ponemos y ponemos y ponemos 2 3 4 5 6 5 6 y ponemos chicos así así chicos vamos bien unos 3 para arriba 3 para arriba y esto acá lo vamos a hacer lo mismo y quitamos y quitamos esto también chicos y ok ok vamos esto así Ok chicos voy a llenar todo esto Mientras tanto no voy a escuchar nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Disculpen por el ruido de fondo Pero no se fijen chicos Ustedes andaran viendo este video la hora que sea Pero la verdad es que yo lo estoy haciendo algo tarde Son unos 10.54 Sigo esto Si no se ponen cosas Soy nuevo con este tipo de grabación Que estoy grabando desde mi celular Si me hizo así Voy a quitar tantito el audio Como se dije hace rato Para Llenar todo esto Y denlo si quieren O si no permiten esta parte Continuar con este video Tengo que ponerse a la media Incluso Criído Gracias. 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 esto así así y seguimos perdón por el suspiro chicos así y esto así así vamos bien ahora lo vamos a hacer acá así vamos bien vamos bien muy bien muy bien muy bien bien vamos bien vamos bien vamos bien este así este así vamos a final ahora así va ahora vamos con lo que todos esperaban la decoración vamos a quitar esto acá está acá ahora ponemos árboles a ti a ti vamos a romper un bloco y acá ponemos polvo de hueso para que crezca yo creo que no va a crecer tanto hoy mató chicos Esto acá chicos Hace como un tipo ring Con agua Así chicos Así Según es así Como si nunca hubiera existido Lo tapamos Ahora vamos Con lo más esperado Vamos a poner a los dinosaurios Vamos a buscar a Eterodonos Vamos a poner el fenayri Y vamos a poner el fenayri Lo que vamos a hacer va a ser muy rápido Vamos a romper un bloque No se salieron ¿De dónde se habrán salido? Allá se dónde salieron De el bloque que habíamos dejado Pero chicos No se preocupen Que acabamos a intentar dormir A este le pegamos Ahora acá No puedo mensajar A estos Lo que vamos a hacer A estos ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hace muchos años, y eso es todo. Hace mucho tiempo en el equipo, porque me voy a conocer, ¿quién te ha dormido? ¿Me sacamos las fotografías? ¿Pregúntale, Antoña o Fran? ¿Te quedaste dormido? Profundamente. No, entonces, ¿qué haces en tu casa? ¿Le botamos en una boda? ¿Ya? ¿Qué boda, Paco? Una boda de la amiga de Fran, le estamos dando cuenta de ella. ¡Esta! ¡Bien! ¡La matamos, chicos! Aunque... A esta intentamos pegarle así nomás, porque intenta caer. A ver, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que pasa? 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 O sea, pues ya sé, ya sé que no somos nada, pero es que por tu culpa, por su culpa, toda la universidad se burla en mí. O sea, todo el mundo le ha hecho. Pues es el color que me crea. O sea, que me cambiaste, que me cambiaste al curso. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Qué? Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero no vas a regalar que ese esmadrito, ¿eh? Yo no lo que. Ay, cómo. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero no vas a regalar que ese esmadrito, ¿eh? Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero no vas a regalar que ese esmadrito, ¿eh? Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero no vas a regalar que ese esmadrito, ¿eh? Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero no vas a regalar que ese esmadrito, ¿eh? Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero no vas a regalar que ese esmadrito, ¿eh? Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero no vas a regalar que ese esmadrito, ¿eh? Yo no sé cómo lo vas a regalar que ese esmadrito, ¿eh? Yo no sé cómo lo vas a regalar que ese esmadrito, ¿eh? Yo no sé cómo lo vas a regalar que ese esmadrito, ¿eh? ¿eh? ¡Suscríbete! Chicos, misión cumplida Ya hemos matado los terrenodones que se han salido Y creo que por acá vamos a dejar el video Y si les gustó no olviden dejar su like Suscribirse al canal Y darle a la campanita de notificaciones Para no perderse ninguno de mis videos Y vayan a suscribirse al canal de Bad Omen Y al canal de Levitan DLS Nos vemos en el próximo video ¡Adiós!